Estamos otra vez tú y yo, cocina, es un reto cara a cara El día de hoy te voy a usar y voy a cocinar tremendo manjar Así es, te voy a usar y tu estufa Estás lista para botar el mayor fuego y nevera Mantén frío mis alimentos porque hoy voy a cocinar algo increíble ¿Con mí? Ay, si es mío Ok, hagamos como que no está Y voy a cocinar algo increíble en esta cocina Y voy a... Y voy a cocinar algo increíble Y si ustedes quieren comer conmigo, dejen un like y les daré un plato de comida Y ya está, ¿qué pasó con mí? Deja de estar callada y háblame Es que quiero presentarte a alguien Y por eso entraste toda callada, en modo ninja, solo observándome como psicópata Sí, solo por eso Ay, Dios mío, estás loca, pero está bien, dime a qué me quieres presentar Te quiero presentar... Uy, ya está lloviendo Te quiero presentar a alguien que te va a caer súper bien Ok, pues voy a cocinarme y si quieres otro día planeamos para ir a conocerla ¡No! ¡Au! ¡Oye, por qué me golpeas! ¡Quiero que la conozca! ¡Uy! ¡Que la conozcas ahora! ¡Que la conozca ahora, pero... No importa que esté lloviendo, te va a caer súper genial Pero tan importante es que vaya y la conozca ahora cuando está lloviendo y estoy a punto de hacerme algo de comer Sí, claro Bueno, si quieres quédate y te hago algo de comer y luego vamos No, vamos de una vez y no se va a ir Ay, bueno, está bien, te voy a hacer caso, Pony ¿Y qué pasó? ¿Y no hay función del circo o qué pasó? No, hoy no hay funciones, yo solo quiero que conozcas a una persona, entonces vamos Bueno, está bien, vamos ¿Quién sabe qué persona va a ser, chicos? Pero dejen un like y comenten qué persona cree que me va a presentar, Pony Porque estoy bastante confundido Y oye, está lloviendo mucho, me voy a gripar, ¿eh? Sí, no sé por qué se está incendiando la ciudad, pero bueno, sígueme, sígueme Es por acá Estoy yendo, no te preocupes, te estoy siguiendo ¿Por aquí? Sí, es una persona súper agradable, súper amistosa Mira, aquí está Pasa ¿Pasar? Pero esta casa yo la conozco, soy un amigo ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién viene mi casa? ¿Pero quién es ella? Me cerró la puerta, Pony ¿Eh? Hola ¿Qué está pasando? A ver ¿Con quién vienes? Con mi amigo, te va a caer súper genial ¿Segura? ¿Segura que me va a tratar bien? Sí, te va a tratar bien Uy, sí, está bien, a ver, ¿dónde está? No está bien, no nada ¿Cómo llueve, Dios mío? ¡Hola! Ah Hola, ¿qué tal, chica? ¿Sin un ojo? ¿Qué? No tiene un ojo Mírala, no tiene un ojo Tiene un ojo extraño ¡Au! Oye No digas esas rosas Ah, perdón, perdón, perdón Pero se te ve... Ella se pone sensible Pero igual se le ve cool Parece un pirata ¿De qué tipo la suena? Es una muñeca de trapo Pero tengo sentimientos, bajador ¿Es una muñeca de trapo? ¿Qué? ¿En serio? ¿Y cómo te llamas? Me llamo Ragata ¿Ragata? ¿Eh? Pues mucho gusto, Ragata El gusto es mío, Ragata Me llamo Juancho Juanchístico Juancho Carrancho Juancho el que se tira un pedo Y tumba el rancho El Juanchístico Más Juanchístico de todos Y te conozco por... Juancho Me llamo Juancho Sí, solo Juancho Ah, bueno, mucho gusto, Juancho Mucho gusto ¿Quieres pasar a mi casa? Eh, sí Ya que está lloviendo Y me sacaron de mi casa Justo cuando iba a comer Pues puedo venir acá Y llevarme una cenita, ¿no? ¿Qué hay de comer? Pero... Pero si no vamos a hacer comida todavía ¿Qué? ¿Pero ustedes a qué horas comen? Yo tengo mucha hambre ¿Quieres? ¿Puedes comerte una manzana por el momento? Toma Una manzana, ok A ver Muy bien, perfecto Ahora sí ¿Por qué tanta inquietud De que yo la conociera? ¿Por qué tanto afán? ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué no tiene amigos? Sí, quería conocer gente Ah, pues mira Bienvenida a la ciudad Por cierto ¿Cómo conseguiste esta casa? Es nueva aquí La compré en un remate ¿En un remate? No me digas que el propietario De esta casa se fue de la ciudad Sí, se fue No... Te voy a contar la verdad A ver, cuéntame A ver ¿Qué pasa? Lo que pasa es que cuando aterricé En esta ciudad ¿Aterrizaste? ¿Qué? ¡Oye! Sí, el universo me regaló esta casa Así que mía Regalarte Y aquí venga Lo voy a sacar Pero, pero mira lo que acabas de hacer Lo destruiste Destruiste esta parte de la ciudad Solo al aterrizar Caíste de pompa ¿Qué? Mira ¿Cuánto pesas? Yo no sé Yo estaba dormida Venía una cápsula Ya se la llevaron ¿En una cápsula como vegeta? ¿Sí? Ay, Dios mío, Dios mío Esto está increíble Pero cada vez siento más hambre Ay, esta manchana No me voy a llenar ¿Por qué? ¿Aquí vivía un amigo tuyo? Vivía un amigo mío Pero, bueno, no importa Miren Hablemos de otra cosa ¿Qué quieren jugar? Cuénteme ¿Cómo les ha ido con el circo? ¿Cuál es su show? Quiero ver su show Muéstrenme ¿Cuál es el show? Muéstrenme ¿Cuál es el show? ¡Todos queremos verlo! A ver, muéstranos 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 No ¿Qué? Oye, está cerrado No te vamos a mostrar nada ¿Qué? Una pequeña parte No Cuánto Y día descanso Pero, ay A ver, ponme Tú muéstranme Una parte de tu función Todos queremos verlo Y están dejando un like Para que nos muestren Una pequeña parte Del nuevo show ¿No quiere? ¿Quiere? No No, ella no quiere No, no quiere Es que hoy Nuestro día de descanso No queremos hacer shows Queremos comer Queremos jugar Y divertirnos Y divertirse Hacer otra cosa Yo, por ejemplo Quiero ir a conocer la ciudad ¿Me muestras? Porfa Bueno Es que es nueva Acaba de llegar Bueno, está bien Te puedo mostrar la ciudad un poco Pero no ha parado de llover Y eres una muñeca de trapo Te vas a absorber Así como una esponja Ay A ver Ojalá escampe Ojalá escampara Pero bueno Ya que no se puede Creo que te toca estar acá Ragata ¿Ok? No Yo quiero salir Por favor Juancho Juancho Dígame Pero ¿Cómo te voy a llevar Si está lloviendo? Además es muy peligroso No, mejor hay que quedarnos aquí Sí, sí, sí Es muy peligroso ¿Verdad, Pony? Tengo chocolates Mira, toma para ti uno Y toma para ti otro Mira, ¿ves? Muchas gracias Chocolates para... A mí no me ha dado Dame chocolate Ahí está Te quitó el chocolate Ella Lo quitó Pero bueno, no importa Mira, vamos a jugar un juego Que se llama El escondite Vamos a jugar al escondite Acá en la casa de Ragata Así que vas a contar tú, Pony ¿Yo? Ajá Mejor que cuente ella Y tú y yo nos escondemos Eh, bueno, está bien Cuenta entonces tú, Ragata Ay, no Pero yo no quiero jugar al escondite Pero yo sí quiero jugar al escondite Pero... Cuancho vino a mi casa Y estamos en mi casa Y vamos a hacer lo que yo diga ¿Qué? Pero yo fui por él A su casa Y yo quiero hacer lo que yo diga Oye Yo, yo... No Cuancho, ¿tú qué quieres hacer? Yo cualquier cosa estoy contento Yo, yo estoy contento Entonces vamos a conocer la ciudad Conocer la ciudad Pero oye, oye No, no es eso Es que yo quiero estar feliz aquí Tranquilito Eh, bueno, ya escampó No quiero que ninguna de las dos se peleen Si quieren, conocemos la ciudad Y luego jugamos al escondite ¿Y ya conoces la ciudad? ¿Hay que jugar al escondite? No Vamos y conocemos la ciudad Y tú te quedas acá jugando ¿Qué? Pero se juega de varios No solo de uno Mejor tú Ve a conocer la ciudad Y después voy y te busco Espera por mí Espera un segundo ahí Ven, manchu Ok Espérame por mí Voy a ver qué quiere ¿Qué pasó? Ven ¿Qué pasa, regata? Digámosle que vamos a jugar al escondite Y nos vamos a... Cuando ella esté contando Nos vamos a conocer la ciudad Eh... Por favor Pero... No creo... Y yo quiero mucho a mi amiga Pony Pero qué hipócrita Dios mío Está diciendo que la quiere mucho Pero luego me está diciendo Que la deje aquí Eh... Miren, chicas Vamos a hacer una cosa No quiero llevarle la contraria ninguna Ni que se peleen Ni nada Las acabo de conocer Y me parecen que son personas muy buenas ¿Qué tal si damos un paseo las tres? Conocemos la ciudad Y si quieren las invito a comer un helado Sí Sí, me quiero Ok, perfecto Pues miren Síganme por acá Les estoy mostrando el puente internacional Por aquí uno puede coger una barquita Y darse una vuelta en la ciudad En barca En este momento no tengo ninguna Pero luego lo podemos hacer, ¿ok? Ok, está bien Está muy excelente Ok, para cuando quieran comerse así algo rápido y rico Pueden comerse acá Venden las mejores pizzas de la ciudad También si necesitan algún empleo Ahí pueden conseguir Oye, pero... Este lugar huele muy rico Sí, huele a pizza ¿Y si comemos acá? No, va a ser helado Uy Es verdad Les dije que quería invitarlas a un helado Pero puede ser pizza Mira como... Ay, huele muy rico Bueno, si quieres puedes comer pizza tú Ajá, tú puedes quedarte aquí Y nosotros vamos por el helado Oye, no Vinimos todos Vamos todos al mismo lugar Entonces, venga Vamos a comer pizza Pero... Oye, Tomiga Es un poco rara, ¿no? Así es ella Si quieres la dejamos y corremos No, 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 no No hay que dejarla sola Eso es ser mala persona Vamos a hacerle caso Vamos a entrar a comer pizza A ver... Bueno, está bien A ver, creo que está en la parte de arriba ¡Ragata! ¡Ven, huecho! Allá voy, aquí estoy Me siento Oye... Solo hay una silla Sí, solo hay silla para los dos Pero... ¡Qué lástima! Podme puede traer otra Eso, Podme trae otra silla Yo me quiero sentar aquí Aquí ya hay pizza Vamos a sentarnos ahí todos ¡Ragata, ven! ¡Sí! Vamos a sentarnos todos ¡Está bien! ¡Pizza! Y yo me hago el lado de Fuencho ¿Está bien? Ok ¡Pizza! No, porque Se iba a sentar conmigo Acá está la pizza más cerca ¡Es verdad! La pizza está acá más cerca Mira, pudo agarrar más trozos así ¡Pizza! ¡Oye! ¡Ey! ¿Por qué se golpeó? ¿Se estaba golpeando? No Ok Eran caricias de mejores amigas Ah, caricias ¿Perdón que sí? Sí Y yo no sé para qué fuiste a mi casa Es cierto No sé para qué fui a su casa Y sí, mejor vamos a la tuya Pero si me querías presentar a alguien Estaba yo muy ocupado en mi casa A punto de cocinar Era de noche Mira, podemos hacer un tutorial de cómo cocinar ¡Vamos! ¿De cómo cocinar? Y esta pizza Oye, pero no me jales ¡Oye! No me jales No puedo ir ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pero no! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Quiero un pedacito de pizza! No te preocupes Aquí traigo pizza ¡Guancho! ¿De regata? ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¿Y yo puedo ir a conocer tu casa? Sí, por supuesto No ¿No puedes? Tienes que irte a tu casa Imagínate que vuelva a llover otra vez Es que yo me preocupo por ti Mejor vete a tu casa Descansas Porque no Imagínate que te mojas Es verdad Juan Entonces yo me tengo que ir ya Muchas gracias ¿Cómo vive ella? ¿Cómo hace popó? ¿Quieres ir? Quiero ver No Ven Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a espiarla un poco Quiero ver cómo es la vida de una muñeca de trapo normal ¿Dónde está? A ver No la veo Dejó la puerta abierta Entremos, entremos, entremos Ven Cerró la puerta Pero aquí está la ventana Bueno, es verdad Por ahí dicen que si no es por la puerta Es por la ventana, ¿no? A ver ¿Y dónde está? ¿Está arriba durmiendo? ¿Cómo duerme una muñeca de trapo? No creo que estoy A ver Vamos a verla Ya la miré No está adentro Ay, Dios mío Ay, Dios mío No está adentro Está en todo lado A menos adentro Mira, mira Ay, 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 ay Tiene un arma en la mano Tiene una sierra eléctrica Tiene una sierra eléctrica Venga, para acá Uy, que nos busca, que nos busca Vámonos Escúndate, escúndate, escúndate No, pero no te muestres Corre, 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 corre Mira, que está adentro Te dije, vámonos Para mi casa, para mi casa Para mi casa, para mi casa Corre, corre, corre No sabe dónde vivo No sabe dónde vivo ¿Por qué tiene una sierra eléctrica, ragata? No lo sé Y no lo quiero averiguar ¿Pero cómo que no lo sabes esto, amiga? Eh, pues sí es mi amiga Pero hay cosas que no sabemos de la otra Bueno, es verdad Creo que no viene por ningún lado Me voy a asegurar que nadie nos esté persiguiendo Ok Nadie viene ¿Segura que no es como una función tuya? Estoy segura ¿Vas a hacer una función de sierras con malabares o algo así? Sí, pero era para la próxima semana, no ahora Ay, Dios mío Ay, Dios mío, ya valió queso Ya valió chicharrón Ya valió todo Mira, ¿sabes qué? Pues mi... Cada vez que me junto contigo Yo puedo ser tu mayor fan Pero es que estás demasiado loca Hasta me enseñaste a decir groserías Que sonaba pip, 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 pip ¿A quién me estás viendo? ¿A quién viste? Yo creo que mejor vamos a la pizzería de nuevo, ¿no? ¿Por qué a quién viste? ¿Viste a alguien ahí, de verdad? Estabas muy callada viendo a alguien Nos está siguiendo Regata, ¿cierto? Sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estaba por allá ¿Por allá dónde? Hola Ay, Dios mío No la veo Ya la vi ¿Dónde? Está arriba de tu casa Corre, corre Pero está en mi casa ¿Cómo que corre? ¿A dónde más voy a correr? Tengo que depender de mi casa No lo sé, no lo sé Ella está en todas partes ¿Quieres un ojo de botón? Te voy, te ayudo ¿Tú crees que puedo ganarle a golpes? Dice que quiere los dos ojos de botones Corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Tenemos que escapar de ella No voy a quitar los ojos Ven, escúchame ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? A la cara, al café Se enamoró de mis dos ojitos ¿Viste? Se enamoró de mis dos ojitos ¿Y por qué no le das uno? ¿Cómo le voy a dar un ojo? No quiero quedar tuerto Además, no conozco a ningún pirata Corre, corre, corre El único que conoce Está muy gorda No puedo subir ¡Sube! ¡Estás muy calzona! ¡Véjame, déjame! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ah! ¡No corro! ¡Rompe la escalera! ¡Rompe la escalera! ¡La escalera! ¡La escalera! ¡Listo! Y ahora... Quitemos esto, quitemos esto, quitemos esto ¡Rápido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Corre! 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 ¡Macho! ¡Ven! ¡Corre! 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 ¡Ve cagando leches! ¡Ve cagando leches! ¿Pero a dónde vamos? ¡Ya no sé a dónde podemos ir! ¡Yo tampoco sé a dónde ir! ¡Tenemos que negociar con ella! ¡Oye, regata! ¡Ya está! ¿Por qué estaban corriendo? ¡Tenías una sierra en la mano! ¡No! ¿Chocolate? ¡Mi gente! ¡Mi gente horrible! ¡Un chocolate para ti! ¡Y otro para ti! ¡Gracias! ¡Los quiero mucho! ¡Ya me tengo que ir! ¡Duerman bien! ¡Abran bien los ojos en la noche! ¿Abran bien los qué? ¡Que abramos bien los ojos en la noche! ¿Por qué quiere que abramos bien los ojos en la noche? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Pero yo no pienso averiguarlo! ¡Yo tampoco por mí! ¡Yo creo que me voy! ¡Sí! ¡Yo también me voy a ir! ¡Ok! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chicos! ¡Cuida tus ojos! ¡Gracias! ¡También los tuyos! ¡Chicos! Hasta acá el video de hoy Todo el mundo recuerde dejar un like Y si este video te gustó también comenta Y si quieres que te salude como estas 5 personas que están saliendo en la pantalla Deja también un comentario Yo creo que me voy Voy a ver si cierro la puerta No voy a dejar que nadie entre Ya sabes donde vivo y que si me ven sin ojos mañana Dejen un like si tampoco quieren perder los ojitos ¡Aaah! ¡Tengo mucha miedo! ¡Adiós! ¡Adiós!